Hola, soy Mishi y les voy a enseñar mi cubo Rubik. Me regalaron un cubo Rubik y pues tengo que completar este acertijo tan grande y por cada apoyo que me den, no sé, como... Como... Ah, no sé, pues, desearme buena suerte será un bloquecito de apoyo que voy a completar. Pero también vine a enseñarles... ¡Miii! Les vine a enseñar que tan pro... Soy en Minecraft, soy tan pro que la armadura de cuero la uso como si fuera la de diamante. Si no entienden... Es como... Usar un pantalón como un suéter. ¿Ya, ya? ¿Sí? Bueno. También... También les quiero enseñar... A mi gato... ¡Miau! Ven, me hace miau. Otra vez. ¡Miau! Otra vez. ¡Miau! Otra vez. ¡Miau! ¡Miau, miau, miau, miau! Y también vine a enseñarles algo. Es mi primer video que hago de noche. ¡Miau! ¡Muy no! ¡Muy!